Bueno, ahora quedan a cuatro de los líderes, ¿ya se prenden definitivamente en la lucha por el campeonato? Va a depender de lo que pase de estos dos partidos que nos toca de local, con Tigre y con San Martín. Hemos jugado muy bien hoy, ganado bien, y estamos ahí, es verdad, pero quedan seis partidos y, bueno, vamos a pensar en Tigre y en ganar el domingo. ¿Cuál es el secreto del cambio en estos últimos partidos? Las cuatro victorias consecutivas de ocho partidos perdieron uno solo. Jugamos bien, creo que tocamos bien la pelota, aparecen los jugadores, hay jugadores notables y marcan la diferencia, nada más. ¿Es lo mismo jugar sin los reflectores encima que ahora que todos ya están mirando a Lanús? No, nosotros pensamos en el trabajo que podemos hacer en cada partido y, bueno, esperemos hacerlo mejor con Tigre y ganar. No depende solamente de nosotros porque deben de perder los de arriba, así que hay tres, está Ñuvel, Sibérez, que creo que son los que hoy están por encima de los demás, y después venimos nosotros y Belgrano, así que dependerá de lo que pase en estos dos partidos locales. Muchas gracias. No, de nada.